Aleluya, gloria a Dios Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido La promesa que Él te dio No lo vayas a enterar Porque Cristo pronto vendrá Y lo tienes que entregar La promesa que Él te dio No lo vayas a enterar Porque Cristo pronto vendrá Y lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Y las cinco incesatas cuando el esposo llegó No tenían de su aceite y llorando se quedaron Y las cinco incesatas cuando el esposo llegó No tenían de su aceite y llorando se quedaron Señor, señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Señor, señor Señor, señor Alisa tu voz conmigo, hermano, hermana Señora, ¿a quién iré? Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Y no tengo aquí Solo mi Cristo vivo en Salvador Y nada en este mundo Solo mi Cristo vivo en Salvador Solo mi Cristo vivo en Salvador Solo mi Cristo vivo en Salvador No tengo aquí Y nada en este mundo Y nada en este mundo Solo mi Cristo vivo en Salvador Señor, señor ¡Ayúdame, señor! Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Hay alguien en el cielo Hay alguien en el cielo Yo tengo la corona Yo tengo la corona Yo tengo la corona Yo tengo la corona Mi vestido Blanco 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 mi vestido Blanco mi vestido Blanco mi vestido Blanco mi vestido Hay alguien en el cielo 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 Él es Espíritu Sator Él es Espíritu Sator Pega-me, 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 pega-me El Espíritu Sator Pega-me, 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 pega-me Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder, el Espíritu Santo 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 ¡Lecívalo bien, lúdalo bien, luna! ¡Mienta nuestra presencia y a esta hora! ¡Lecívalo fue! ¡Mierda, luna, 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 la batalla! ¡Lecívalo fue! Oh, 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 oh Viriste acá de Árbilo, Dios Eterno Oh, más, 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 más Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alaba a Dios, alaba a tu Dios Alaba al que vive, alaba al que vive Y alaba al que vive, y alaba al que vive Y él es Jesús, y él se llama Jesús Y él se llama Jesús, y él se llama Jesús Y gozate a mi hermano, y gozate a mi hermano Y gozate a mi hermano, y gozate a mi hermana Urrae balabayasí, urra bababayasá Urra bababayanda, la bazocabayasaya Uy rabababacanda, la bazina, la bazanda ¡Ay poder! 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 ¡Ay, lábale, lábale, lábale! ¡Vas Espíritu Santo! ¡Viniste a cada vida! ¡Pelea sobre el canal! ¡Adiós! ¡Oy, Raba Mamá! ¡Sí! Poder de Dios La gloria de Dios Un rayo de luz Cayendo al poder de Dios Y gózate mi hermano ¡Y gózate mi hermano! ¡Y gózate mi hermana! ¡Vamos sembradores! ¡Alabemos a Dios! Bendice las emisoras cristianas En diferentes lugares En diferentes países ¡Que reciben esa bendición! ¡Fiel oyente! ¡Donde quiera que me escuches! ¡Alabemos a Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Llegó, llegó, llegó Llegó el Consolador Llegó, llegó, llegó 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 Llegó el Consolador Llegó el poder de Dios 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 Recibe tu sanidad, 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 sanidad Recibe tu sanidad mi hermano, ya lo encuentras Dedicamento de tus enfermedades, solidifica el odio Porque eres el dueño, del odio y de plata Vamos sembradores, vamos sembradores La voz del Espíritu Santo Vamos sembradores La voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo Reciba, reciba Ay poder de Dios Reciba esta bendición Que Dios te está llegando Te está tocando Abre tu puerta de tu corazón Cristo pronto viene A traer su pueblo De balsa a diaduga Urraba balsa, urraba bacaya Urraba batalla, llama la batalla 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 Oh, 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 oh ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos sembradores, estamos sembradores, estamos sembradores, estamos sembradores, estamos sembradores Siéntalo, siéntalo Reciba esta presencia, reciba esta sanidad A través de esta alabanza, a través de esta administración Reciba esta presencia, reciba esta presencia 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 Reciba esta presencia, reciba esta presencia